Si me dejen esta curva le doy pam pam Me escucha como mueve de ram pam pam Me escucha como mueve de ram pam Me escucha como mueve de ram pam pam Halo selamat pagi jumpa lagi dengan saya Tukang Jalan Saat ini saya berada di kota Jayapura di kampung halaman saya Kita mau lihat suasana kota Jayapura menjelang Idul Fitri Ini adalah gedung DPR Papua Nah di depannya tepat di depannya ada Taman Imbi Taman Imbi biasanya digunakan untuk acara-acara Untuk olahraga termasuk pagi ini Taman Imbi biasanya digunakan untuk menjelang Idul Fitri Ini ada cara apa ini? Taman Imbi biasanya digunakan untuk menjelang Idul Fitri Lain Dente ini senam ini salah satu bagian dari senam juga Baik, Shalom Yang saya hormati Ibu Koordinator PW di Klasi Sport Lumbay Yang saya hormati Ibu Koordinator para istri TKBN di Jayapura Yang saya hormati Yang saya hormati Imbi biasanya digunakan untuk menjelang Idul Fitri ¡Suscríbete! 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 y es bueno es bueno instrucción desde la ah Zebra la Wien Naimuri ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Abis Paulus 25, 4, 2, 8 Paulus 25, Paulus 25 Paulus 25, Edwin 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 Paulus 25, Edwin